Trabajadores del SEGAT, quienes fueron contratados para integrar el programa temporal Limpiando Trujillo, llegaron a la Municipalidad Provincial para exigir al alcalde José Ruiz cumpla con sus pagos atrasados. Y encima nos han dicho que el grupo de nosotros, el grupo 5, porque eran 6 grupos, nos han dicho que el grupo 5 ha sido los más reclamones, la gente problemática. ¿A cuántos nos han descubierto? ¿A cuántos nos han descubierto? A todos, a todos. ¿A todo el grupo? A todos, son doscientos y tantos personas que trabajamos. ¿Y cuál es la ley? No nos están cancelando ya hace un mes que no nos pagan. Y sí, un mes tan que nos deben. Hay gente que le están debiendo dos meses ya, que están que reclaman eso. Hay gente que ha dejado de trabajar dos días, tres días, que les tienen, vengan, regresen, regresen, y nada hasta ahora. Y a ellos les descuentan el doble, su dominical y todo. Cerca de doscientos trabajadores son los perjudicados con estos atrasos. Este equipo contratado desde septiembre fue dividido en seis grupos. Todos exigen el pago de sus remuneraciones, que ascienden a mil soles cada uno. ¿Qué van a realizar ustedes? A barrer las calles, desarenado, por todos lados. A veces nos mandaban hasta el río de Pesca, nos mandaban caminando. Nosotros nos hemos ido trabajando. ¿Caminando? Caminando, porque no nos daban movilidad. Y encima los uniformes, a veces, esos dos meses de los uniformes nos han dado un solo uniforme desde esa vez que nos dieron acá, en la inauguración. De ellas no hemos tenido un uniforme, hemos estado viniendo con ese mismo uniforme, cosiéndolo todo, roto. El 11 de octubre, ya estamos en noviembre y nada. Nos dijeron, el primer mes demoraron, demoraron casi un mes para que nos paguen. Dijeron que el segundo mes no se iba a demorar, que a lo mucho exagerado se demoraba una semana. Y nada, ya pasaron tres semanas y media y nada. Asimismo, señalaron que solo contaron con una indumentaria en estos dos meses. Los trabajadores señalaron que hasta les prometieron realizar pruebas rápidas, pero tampoco cumplieron con lo ofrecido. Este grupo, que pertenece al sector El Milagro, espera que el alcalde los atienda y solucione este problema.